tal y como adelantamos un equipo médico se mantiene en constante monitoreo de la joven que sobrevivió milagrosamente para ser golpeada y abandonada por su agresor en una cañada en el kilómetro 32 de la autopista duarte en pedro brán era mira que le llegó un tiro a la mujer parece tranquila tranquila si yo quiero te vamos a la vida mira dale gracias a dios a cristo primero y después a mí que pase por aquí no amigamos a buscar a buscar más vida y a cagar para el monte hay quiero que tú dijiste que quieras cristo como tu único salvador de tu vida y señor jesús en este momento reconozco que soy una pecadora pero tú en tu única misericordia te ha apiadado de mí señor borra mi pecado del libro de la muerte e inscribe mi nombre en el libro de la vida gracias señor para aceptarme como tu hija en el nombre de jesús amén padre altísimo dios todopoderoso que tengas altura que yo en este momento señor mire esta vida que está delante de ti señor en angustia señor en misis si tú de padre pero tú en tu palabra dice que por tu llaga fuimos curado en este momento pasa tu mano sanadora señor y que ella testifique aleluya para tu gloria y tu nombre señor tu misericordia en este momento señor yo invito señor tus ángeles que vengan padre y posen sobre ella y que curen sus heridas y le den la fortaleza señor del búfalo padre en el nombre de jesús amén jesús amén dios mío no te preocupes que tu mamá está